Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ahora meten un traidazo, dale. Gracias por ver el video. ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 ¿Qué está en el tablero? ¡Gracias! ¡Gracias! Llega un momento del tiempo que me saca! ¡Beno! ¡Beno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, vale! ¡Es igual, Verde! ¡Marca a fuego! ¡No pasa nada, Demonte! ¡Vale, Tito! ¡Vamos, vamos ahora! ¡Arriba! 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 ¡Eh, Martín! ¡Eh, Martín! ¡Eh, Martín! ¡Eh, Martín! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! 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 ¡Vuelta, 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 vuelta! ¡Vamos, Verde! ¡Hasta adentro! ¡Vamos, Verde!